Estamos haciendo que una panadería, que es una pyme, se convierta el día de mañana en una empresa más grande. Nosotros empezamos con 400 lucros. Siempre pensamos que esta idea era buena y que nos podía ir bien. Si tienes ingenio, tienes creatividad y tienes ganas, puedes emprender. Tener nuestro negocio, tener nuestra vida estable. Estoy realizando mis sueños, yo lo estoy viviendo.